Prohíbete al canal Prohíbeme cada centímetro de ti, cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más, prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión, cada ataque de cordura, cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido, cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Yo llévame a lo más prohibido, de tu sexto sentido, de tu cuerpo perdido es florar. Prohíbete al canal Ay, Toña, a ver si ya te consigues un insecticida más eficaz porque todavía quedan algunos zancudos por ahí. Nada más ten cuidado, no te vayas a envenenar porque tú no cantas tan mal las rancheras. ¿Yo? ¿Acaso yo te dije que te embarazaras o que engañaras a Javier para que luego te mandara al diablo? No, Roselna, no. Yo creo que ya es hora de que dejes de echarle la culpa a todo el mundo por tus errores. ¿Y cómo quieres que no les eche la culpa si entre todos me han destruido? Y empezando por ti que desde que llegaste acabaste con todo lo que yo tenía. ¿El amor de Roberto? ¿Una familia? ¿Dinero? No, Roselna, yo no te quité nada. Créeme que si hubiera sabido cuando te iba a sufrir, me hubiera quedado en Querétaro con Enrique. Pues tú hubieras quedado allá. Pues sí, eso debía ser, pero ya es muy tarde. Las cosas están hechas, ¿no? Claro, como tú no tienes ningún problema. ¿Y crees que mi divorcio no es problema? Siempre sí te vas a divorciar. Entonces sí, tu vida es una tragedia. No, Roselna, mi vida no es ninguna tragedia. ¿Sabes nada más por qué? Porque tengo dos hijos y ellos son mi razón de vivir. Ojalá que tú pudieras pensar en el tuyo como lo que es. Tu hijo. El ser que más te va a amar sobre la tierra, sin condiciones. Sin importar cómo eres ni quién eres. Lo único que es verdaderamente tuyo. Hijo, entiende, tienes que dormir temprano. ¿Y por qué si estamos de vacaciones? Porque los niños chiquitos se duermen temprano. Pero yo no estoy chiquito. Ah, caray. ¿Y quién dice que no estás chiquito? A ver. Mi papá Arturo. Mira, hijo. Tu papá Arturo no te está cuidando ahora. Así es que me tienes que obedecer a mí. Entonces, dile a Perla que venga, ella si me sabe dormir. Ay, hijo. Pues es que Perla, Perla está con su mamá. ¿Y por qué? Porque, porque sí. Yo quiero a Perla, papá. Yo quiero a Perla. Sí, hijo. Yo también. Yo también. ¿Y se puede saber por qué no dormiste conmigo? Discúlpame, pero eso no viene contemplado en mi contrato. ¿Qué quieres decir con eso? Que mientras que tú no me des mi lugar de hombre en esta casa, yo no estoy dispuesto a continuar esta relación. ¿Ya ves, mamá? Eso te pasa por andar con gente que no tiene nada que ver contigo. Tú cállate. No me hables así, mamá. Entonces no te metas en lo que no te importa. Sí me importa porque eres mi mamá por si ya se te olvidó. No tienes que recordármelo. Nunca pensé que mi mamá volviera a ser la misma de antes. Perla, tu mamá nunca ha cambiado. Y menos ahora que no le están saliendo sus brujerías. Mi vida no es ninguna tragedia. ¿Sabes nada más por qué? Porque tengo dos hijos. Y ellos son mi razón de vivir. Ojalá que tú pudieras pensar en el tuyo como lo que es. Tu hijo. El ser que más te va a amar sobre la tierra. Sin condiciones. Sin importar cómo eres ni quién eres. Lo único que es verdaderamente tuyo. Después de todo, la güera de rancho tiene razón. Tu hijo mío eres lo único que tengo realmente. Sin pensar que me he dedicado a hacer contigo todo lo que mi mamá hizo conmigo. Perdóname. Perdóname, hijito. No mereces la clase de madre que tienes. Te equivocas, Rosenda. Si Dios te mandó a ese hijo es porque confía en ti y sabe que tú puedes ser una excelente madre. Como mi madre. Ella tuvo la misma oportunidad que tú y la desperdició. Ya no pienses en todo lo que te han hecho porque pues nunca vas a estar en paz. Mejor trata de tomar esta gran oportunidad para hacer tu vida. ¿Cómo? Quédate de aquí. No permitas que tu hijo crezca en este ambiente. Haz todo lo posible por darle un hogar. Aunque sea sin padres, pero que sea un hogar. Tienes razón. Me voy a ir de aquí. Bueno, ¿y ahora qué te dio por invitarme a desayunar, eh? Es que es parte del plan. ¿Qué plan? Roberto quiere llevarse a vivir con el abeto. Pero entonces mi mamá y yo le pusimos una prueba de resistencia. ¿Qué? Sí. Roberto piensa que es muy fácil cambiarle la vida al niño así de un día para otro. Todos sabemos que no es cierto. Bueno, ¿y? Y cuando nos dijo que si nos podíamos quedar con el niño para cuidarlo, dijimos que todos tenemos cosas que hacer. ¿Y Mónica y Hortensia? Les dimos vacaciones de fin de año. Ustedes de verdad están gruesas, ¿eh? Ay, si quiere niño, que le cueste. Qué barbaridad. Sí. Mujeres. ¿Qué? ¿Su desayuno? Sí, gracias. Y por favor, Elena, atíndame a este joven Valderrama que será el próximo ejecutivo de la empresa. ¿Verdad, campeón? Claro que sí, señor. Hola, ¿qué tal, señor ejecutivo? Hola. ¿Y cómo le hizo, señor, para traer al niño? Pues hablé con Arturo y accedió a dejármelo unos días, ¿verdad? Ah, bueno, pues eso quiere decir que tendremos otro ejecutivo más en la empresa. Así que le voy a traer muchos, pero muchísimos papeles para que me los firme, igual que su papá. De verdad, papá, ¿puedo firmar como tú? Claro que sí, campeón, por supuesto. Tienes que ir aprendiendo, ¿no? ¿Gusta que le traiga un café, señor? No, mejor una malteada de fresa. Claro que sí, enseguida. Con permiso. Gracias. Beto, hijo. Creo que nunca supe cuánto te quiero hasta ahora. Entonces tenemos que estar muy unidos, campeón. Ser los mejores amigos del mundo, ¿sí? ¿Somos amigos? Claro que sí. No te quiero perder, hijo. No te quiero perder. Pero él es tu padre. Si eliges estar con él, yo lo entenderé. ¿Qué se habrá creído este idiota? A Mercedes Estinosa de la Peña nadie le hace esos teatros. Tengo que no le dar a Raúl. Tengo que hacer que se rinda ante mí. ¿Por qué me mandó llamar con tanta urgencia, Ana María? Porque me enteré por medio de un amigo que Mercedes está a punto de cobrar el seguro que César le dejó a Perla. Bueno, pensé que Mercedes ya había dejado eso por la paz. Sí, yo también. Pero resulta que mandó toda la documentación y en cualquier momento la citan para hacer la entrega del dinero. Pero eso es un delito. Sí, sí, Patricia. Y si le hablé es porque necesito que me ayude. ¿Cómo? Bueno, pues no lo sé, no lo sé todavía. Pero tenemos que hacer un plan para que Perla vea con sus propios ojos lo que su madre pretende hacer. Es que tal vez no resulte. Por favor, Patricia. No hay que pensar en qué pasaría si no resulta. Mejor vamos a pensar en qué pasaría si Mercedes cobra ese dinero. Está bien, Ana María. Yo le voy a ayudar. y que Dios nos ayude. Eso, bien, Patricia. Ay, señora Mercedes, ¿por qué no me dijo que le llevara su té? Porque es para Raúl. Y lo que él toma, solo yo se lo puedo preparar. Sí. ¿Estás enferma, mamá? ¿Mamá? ¿Te pasa algo, mamá? Eso era lo que me querías decir cuando hablábamos de la brujería, ¿verdad? Sí, Perla. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ay, ¿por qué? ¿Qué tal si no me creías? ¿Sabes qué demonio le está dando al ranchero de feído? Pues no. Bueno, sí. Yo creo que es toloache. ¿Toloache? Ajá. Solo espero que Carlos decida venderme sus acciones de Juvenil. Ay, mientras no sea Edgar. Hola, preciosa. Ay, no. No, no, no me digas así porque me recuerdas a Fonseca. Por favor, no. Veo que no te dejó muy gratos recuerdos. Ay, pues no, la verdad, ninguno, ¿eh? ¿Pensaste la oferta que te hice? Sí, ya lo pensé. ¿Decidiste venderme tus acciones de Juvenil? Sí. ¡Ay, Carlos! Ay, eres un... eres un encanto. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Solo que el dinero que me ofreciste me parece poco. No. ¿Sí? No, 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 mira, a ver, no podemos platicar, Carlos. Por favor, siéntate. Mira, vamos a platicarlo. Yo te ofrezco un 30% más. Bueno, pues, me parece muy bien. Ay, sí, gracias, Carlos. Gracias, gracias. Dios, socia de Juvenil. Ay, qué maravilla. Dios, socia de Juvenil. Quiero que... quiero que la sesión de la firma sea lo antes posible. como tú digas, Matín. Quiero que sea en Juvenil. Necesito ver la cara que pone Perla cuando se entere que soy su socia. Oye, papá, Roberto. Yo ya me quiero ir. Ya, en un ratito más nos vamos, hijo, ¿sí? No, yo ya me quiero ir. Espérate, hijo, yo todavía tengo mucho trabajo. Ahorita nos vamos. No, no, ya, ya, ahora. Quiero irme, quiero irme. Ya, ya, Beto, no seas de rinchudo. Ya falta poco, tranquilízate, ¿ok? Hola, mi amor. Hola. Tú debes de ser Beto porque estás igual de guapo que tu papá. Sí, yo me llamo Roberto. Como sabía que no ibas a irme a buscar, decidí pasar el día contigo. Así te ayudo a cuidar a Beto. ¿Y tu trabajo? No te preocupes, estoy enferma. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres decir que te reportaste enferma para asfaltar? Ay, sí, para el tiempo que me queda un juvenil. Loache. Es tóxico. Y si no quieres seguir conmigo, está bien, pero antes vamos a platicar sobre cosas importantes. Lo escucho. ¡No, dame eso, Raúl! Te puede hacer daño. ¿Pero por qué? No le hagas caso a esta metiche. Tómate. No, no te lo tomes, Raúl. Es que en el agua del Ceter vieron cinco moscas despansurradas que la bruta de tu año no vio. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo crees? Y claro, por supuesto que eso... Imagínate, consome de moscas... Raúl, déjanos solas. Con permiso. ¿Me quieres decir por qué te metes a lo que no te importa? Perdóname, mamá, pero ¿no sabés que estuviste a punto de hacer algo que pudo ser fatal? ¿Qué fatal ni que nada? Yo sé muy bien lo que hago. No lo creo, ¿eh? Porque pudiste haberle hecho mucho daño con esa cantidad de la porquería esa. Mamá, ¿qué no sabes que el tolache es tóxico? No exageres. ¿Por qué te empeñas en seguir haciéndole brujería a Raúl, ¿eh? ¿Y cómo sabes que es brujería? ¿Qué tan bien le diste eso al expresidiario? No, mamá, yo no creo en esas cosas. Dígale y te vas a meter en un problema muy grave, ¿eh? ¿Cómo es posible que creas que valgas de esas cosas para tener el amor de un hombre? ¡Basta! ¡Basta, pero la metieres hasta la coronilla metiéndote en lo que no te importa! ¿Por qué tuvo que ser mi hija esta metilla y malagradecida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo estás diciendo en serio, ¿verdad, mamá? ¡Por supuesto que lo digo en serio! Y quiero que sepas que toda mi vida me la voy a pasar renegando de ti, renegando. ¡No te soporto, perla! ¡No te soporto! Ten cuidado, no te vayas a ensuciar la ropa porque si te la ensucias los reyes magos no te van a traer juguetes. ¿Qué es cierto, papá? Bueno, ¿y a ti quién te dijo esa tontería, eh? Por si no lo sabes, los reyes magos adoran a los niños sucios, a los que se revuelcan y juegan en la tierra, ¿ok? Porque si no, no serían niños. Está bien, yo no lo dije para que te molestara, simplemente te quería ayudar a educar a tu hijo. No, no, muchas gracias, a Roberto lo educo yo. Bueno, ahora vuelvo, tengo que hacer una llamada por teléfono. ¿Y tú? A la próxima vez que yo diga algo, te callas, ¿eh? ¿Cómo está mi abuelita? ¿Qué es esta rocanrolera? Mi amor, no le hagas caso, señora. Soña Auxilia, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué bueno que hayas venido, abuelita. Necesitaba estar contigo, hijo. Después de todo, tú y tu hermana son lo único que me queda de mi octavio. Ay, abuelita, pues tú eres lo único que me queda de mi papá y de mi mamá juntos. La muerte de Octavio ha sido muy dura para mí. Sí, lo sabemos, señora, pero hay que resignarse. Sí, tengo que ser fuerte, sobre todo para ayudar a Rosena que tanto me... Tiene razón, señora, con eso de su embarazo y el rompimiento con Javier. ya no estés triste, abuelita. Te puede hacer daño. Bueno, pero no vine a echarles a perder este día tan especial. Al contrario, quiero que todos la pasemos bien. Este año que se esté terminando es para reflexionar lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal. Uy, abuelita, yo me voy a tardar como dos meses en recordar todo lo que hice bien este año porque hice cosas muy buenas. Ya ves, el mismo de siempre. Un año más, hijo. Sí, papá, un año más. Lo bueno es que con este año que termina también se van muchas cosas desagradables. Recuerdo todos los años que pasamos tan felices con tu madre. Sí, era una mujer muy bonita y muy buena. Lástima que tuvo que morir. Así es, hijo. Tu mamá era preciosa. Lo peor fue que no supe apreciar su belleza interna y traté de llenar el vacío que dejó con Lucía. Una mujer tan joven, tan hermosa, pero tan vacía. Salud. Salud. Por cierto, papá, ¿qué pasó con tu mujer? Se fue y parece ser que ya no regresará. Ni modo, creo que es lo mejor. Ya me acostumbraré a vivir solo otra vez. Después de tantos problemas que tuviste con ella, yo creo que vas a estar bien. Después de todo, la soledad no es tan mala como parece. No, es peor. Aprendí uno a reflexionar, a no meter tanto la pata. Mira nada más. ¿Quién diría que es mi hijo el que me está hablando de esta manera? Me sorprendes, Javier, me sorprendes. Bueno, bueno, ya dejémonos de pláticas nostálgicas y vamos a cenar. Yo te invito. ¿Qué te parece? Muy bien, pero con una condición, la que tú quieras. Como dicen ustedes los jóvenes, ya no me eches tanto rollo. Sí, no sabes cómo me encantan estas fechas. Sí, son muy bonitas, sobre todo cuando se pasan en familia. No como la pobre de la señora Perla. Se la va a estar pasando muy mal. Todo por la tonta de Guadalupe. Ay, bájale, que cuando Lupita llegó ese matrimonio ya estaba tronado. Lo que pasa es que la gente rica siempre guarda las apariencias. ¿Nos vamos? Vámonos. ¿Quién es? Soy yo, Rosenda. Abuela. Mi hija. Mi hija. ¿Por qué no habías venido a verme? Pensé que estabas enojada conmigo porque no te había dicho lo de mi papá. Ay, no, hija. No tengo por qué estar enojada contigo. Tú también has sufrido mucho. ¿Pero estás bien? Sí, hija. Ya me siento mejor. Lista para seguir mi vida con ustedes. Gracias, Abuela. Gracias por ser tan buena. Ahora que he estado pensando en lo que es ser mamá, creo que yo no podría soportar que algo le pasara a mí. Ese es el sentimiento de una madre. Me hace muy feliz que tú lo tengas. Siempre me dio miedo que heredaras la forma de... de ser de mi madre. No, abuelita. Parece que aprendí tu forma de ser. ¿Por qué? Tú fuiste la única madre que tuve. Estoy muy orgullosa de ti, Lucena. Creo que después de tantos errores, por fin hay algo que te ha hecho sentir. Algo hermoso y no... Sí, abuela. Y justamente por eso es que me voy a ir de aquí. ¿A dónde? ¿Siempre has vivido aquí? Pues, no sé. Tal vez a provincia donde nadie me conozca. Donde pueda empezar de nuevo y que mi bebé no tenga que avergonzarse por todas las tonterías que yo... Pero no vayas a irte como yo lo hice, sin avisar. No, abuela. Te prometo que te voy a decir siempre dónde estoy. Porque además quiero que estés conmigo cuando no tenga el bebé. Ay. Qué bueno que ya dejamos a Lupe en su casa. ¿Y por qué lo dices? Porque me caí bien gorda. Pero si ella está muy bonita, además es muy simpática, ¿no crees? No, parece jirafa enojada. Ay, hijo, hasta pareces hijo de Perla, ¿eh? Mira, Betón, Lupita es mi... mi amiga y yo quiero que tú y ella se lleven muy bien. Pues está muy fea. Ay, hijo. Perla sí es muy bonita y muy buena. Ay, hijo, mira, mejor vámonos, ¿no? Además, de cualquier forma, Lupita ya no la vamos a ver hoy. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues a la casa. Hoy vamos a recibir el año nuevo con una cena familiar muy rica y muy bonita. ¿Y el año nuevo es muy importante? Claro que sí, porque es cuando nos proponemos hacer cosas buenas para el año que empieza. Por eso tenemos que estar con la gente que queremos y yo a ti te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, papi. Y también a mi papá Arturo. Quiero cenar con los dos. Bueno, pero yo creo que Arturo debe tener compromisos y no, no creo que pueda. Ándale, vamos. No se hubiera revivido los pleitos de cuando llegué a esta casa. Mi mamá se portó tan fría como si me odiara. Ay, Perla, no le hagas caso. Lo que pasa es que anda enloquecida con el tal Raúl. Sí, pero imagínate que el sonso ese se hubiera tomado el té con la porquería esa y a ver qué pasa, ¿verdad? Ay, Perla, ni lo menciones. Yo que pensé que doña Chuchita era una bruja profesional. Pues ya ves que no. ¿Y eso te pasa por andar creyendo en esas tonterías, doña? De verdad que te pasas, ¿eh? ¡Papi! ¡Campeón! Venimos a invitarlo a cenar. ¿Cómo? Yo quiero cenar con los dos. Yo creo que es muy justo lo que Beto nos pide, ¿no? Sí, es justo. ¿Entonces a Zeta? Bueno, es que usted me pidió unos días y no sé si... Sinceramente, yo tampoco sé y honestamente no me hace mucha gracia, pero si un hijo quiere que cenemos con él. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por mi hijo. Muy bien. Pase, por favor, yo te estoy de arreglarme así. Gracias. ¿Te gustó la cena? Sí, estuvo rico. ¿Y así piensas pasar la noche? ¿Así cómo? ¿Con esa cara de velorio? Discúlpame, Mercedes, pero no estoy de humor como para estar haciendo bromas y estarme riendo. Raúl, quiero que me perdones. Quiero que valores que eres la única persona a quien le he pedido perdón con el corazón en la mano. ¿Y crees que por eso voy a olvidar que soy un hombre que tiene dignidad? No, Raúl, no quiero que lo olvides. Simplemente compréndeme. Para mí no es fácil demostrar mis sentimientos y algunas veces me equivoco. Está bien, pero quiero que entiendas una cosa. Yo no soy ningún pelele, soy un hombre y como tal quiero que me trates. Está bien. Te prometo que lo voy a tener muy presente. Créeme que después de mi hijo Mauro eres la única persona que me ha hecho sentir algo bueno en la vida. ¿Y Perla? ¿Perla? Perla fue el peor accidente que pude haber tenido en la vida. Salud, 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 salud. Pues qué bueno que estamos juntos. Oye, ¿cuáles van a ser tus propósitos de año nuevo, abuelita? No me tomes mucho, porque luego te pones... Sí. Ay, no seas así con papá. Hola, familia. Hola. Hola, sobrino. Hola, tía. ¿De dónde vienen? Pues íbamos a cenar. ¿Cómo que íbamos? Si los estamos esperando para cenar juntos, para recibir el año nuevo. Pues sí, pero Beto quería cenar con Arturo, así es que lo llevé y lo estuve esperando hasta que terminaron de cenar. Bueno, ¿no quieres un licuado de chocolate? Vamos, córrele. ¿Tan gruesos están las cosas? Este, discúlpenme, después les cuento, pero es que vengo de mal humor y cansado. Nos vemos después. Este pobre trae un espina en el corazón. Sí, pero no se la quiere sacar y prefiere estar alejado de Perla. Ahora sí. Vamos a tener una cena de año nuevo muy íntima. Solo nosotros tres. Y como ya sé que son muy chichiluqueros, vamos a cenar unas ricas hamburguesas, pizzas, dulces y todo, ¿sí? Eso es eso. Eso es eso. Yo también extraño a su papá. ¿Se puede? Ya estás adentro, ¿no? No, pues si te molesta me voy. No, no, no me molestas. Roberto, nada más vine a pedirte que bajes a cenar con nosotros. Esta noche es especial. Sí, ya lo sé. Pero la verdad para mí es la peor noche en muchísimos años. Sí, Roberto, te entiendo. Pero bueno, nosotros qué culpa tenemos. y más Beto. Beto espera que esta noche sea familiar. Beto, mi hijo. Hubieras visto como miraba Arturo con devoción, como si fuera su héroe o algo así. Sí, me lo imagino. Pero bueno, cuñado, tienes que aceptar los sentimientos de tu hijo. Pero es que yo quiero que él esté conmigo, Alexis. Beto es mi hijo. Pues sí. Mira, no quiero amargarte más la noche. Pero ¿por qué primero no arreglas tus asuntos con Perla antes de traerte a Beto? ¿Qué quieres decir, Alexis? Pues que aquí, aquí no puedes ofrecerle a Beto ni siquiera una verdadera familia, Roberto. Qué hermosa te ves, Paulina. Pocas veces te he sentido, mía. Siempre estabas tan ausente pensando a Roberto y sin embargo me dejaste lo mejor de ti, a Beto, nuestro hijo. Paulina, salud por el amor que te tengo y que nunca morirá. Salud, campeón. Ojalá la estés pasando muy bien. Niño, ya no te comas las uvas. Oye, no le peguen. Pues ya está a las doce. Bueno, es mío. Además, las compraste con semillas, ya las está escupiendo por el piso. No hagas eso. Roberto, ya quitas acá. Siéntate. Hoy es una noche especial y lo bueno es que estamos todos juntos. Sí, eso es cierto. Eso es lo importante, que podamos estar juntos, ¿no? Aunque no estemos con las personas que amamos, debemos pensar en los que nos quieran. Exactamente. Mi abuelita tiene razón. Roberto, ¿y no piensas ir a ver a Enrique y a Julieta? Ay, no lo creo. Seguramente Perla me mandaría muy lejos. Ay, ¿qué no la conoces? Perla no le negaría ese derecho a sus hijos. Anda, Roberto, ve a buscar a tus hijos y dales un abrazo. Sí, papá, ve a ver a mis hermanitos. Vale, ok. No me voy a tardar, ¿ok? Bueno, vengo. ¡Otra hija! ¡Otra hija! ¡Otra hija! ¡Otra hija! ¡Saluda a todos, señorita! ¡Ayudame! ¡Ayudame! ¡Ayudame, papá! Nunca pensé estarmela pasando en Año Nuevo en un restaurante rodeado de gente extraña. ¡Ay, Edgar, no seas cursi! Eso de pasarlo con la familia ya pasó hace mucho tiempo. No, Matilde, y menos cuando la mujer que ama se va a ir lejos. Edgar, por favor, al rato aparece cualquier otra tonta que se eche a tus redes y ya. ¿Qué poco sabes del amor, Matilde? Pues a lo mejor. Pero eso es lo que menos importa cuando estás a punto de conseguir lo que quieres. ¡Huero! ¡Huero! Dígalo, señorita. No soy señorita. Yo tampoco soy huero. No soy pa. Al joven. ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Huva! 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 Por mis acciones un juvenil. Por la cara que va a poner Perla cuando las vea. No me gusta el champán. No es champán, es hidra. Tómatela. Salud. ¡Tómatela! ¿Y tú qué haces aquí? Si abajo mi té Mercedes está en gran fiesta. ¿No se supone que deberías de estar festejando con ella? No, Rosenda. Hoy no es uno de esos días en los que mi mamá quiere que esté con ella. Estoy tan feliz con el renacuajo descolorido de Raúl que... ¿Y ahora qué te hizo tu mamacita? Nada. Nada. Nada más dijo que ya había sido el peor accidente que le ha sucedido en toda su vida. Uy, bueno. Pues ya somos dos que fuimos accidentes en la vida de nuestras madres. Lo que pasa es que yo nunca pensé que mi mamá fuera a decirlo así. Con ese descaro. Pues ya te habías tardado en darte cuenta quién es tu mamá. Y mira, no es por entregar pero lo que escuchaste en el comedor no es más que un simple detalle comparado con otras cosas. ¿De qué estás hablando exactamente? Pues si quieres enterarte de algo gruesísimo, ¿por qué no le preguntas a la doctora Ana María los tratos que tiene con tu mamá? ¿Tratos? De cuanto pueda voy a ver a Ana María. Joven Roberto. Toña, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pensé que no venía a dar el abrazo. No, Toña, ¿cómo crees? No puede dejar de abrazar a mis hijos y especialmente en un día como este, ¿no crees? Pero qué necesidad hay de que los niños estén así. Así es, Toña. Qué necesidad hay, ¿verdad? Pero eso dice lo Perla, que se encargó a echar a perder nuestro matrimonio por dos pesos. Pues yo no sé, joven, pero para mí que debería dejarse de rencores y pensar en sus hijos. Buenas noches, Perla. Buenas noches, Roberto. Si vienes a hablar sobre el divorcio, creo que escogiste un mal momento. Pues no, me vine a hablar del divorcio y lo que menos quiero es verte. ¿Entonces? Vengo a ver a mis hijos. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que soy el padre? Por desgracia, no se me olvidó que eres el padre. Pero mi propósito de año nuevo es que sí, que me olvide. Pues entonces yo te llevo a la delantera porque ya te olvidé. No sabes el gusto que me da que ya te hayas olvidado de mí. Porque tú significas solo un estorbo en mi vida. Y claro que puedes venir a ver a los niños cuando quieras. ¡Toña! ¡Toña! Por favor, tráeme a los niños, ¿sí? Pensé que nunca me ibas a perdonar. No lo hubiera hecho si no te amara tanto, Mercedes. ¿De verdad lo quieres? Tanto que no podría vivir alejado de ti. A menos que tú lo quisieras. Raúl, yo no quiero que me dejes. Bueno, pues, año nuevo, vida nueva, ¿no? Sí, vida nueva. Y voy a empezar por deshacerme de todos los que me estorban. Empezando por Perla. Mercedes, ¿por qué no quieres a Perla? Porque ella representa mi pasado. Todo lo que no me gusta, todo lo que detesto. ¡Tamión! ¡Tamión! ¡Ay, mis princesitos! ¿Cómo están? ¡Ay, Julietita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enriquito? ¿Eh? Mira qué guapo se está poniendo este muchacho, ¿eh? Mira nada más. ¿Cómo han estado, ¿eh? Julietita, ¿cómo estás, mi amor? ¿Eh? A ver, vamos a sentarnos aquí para que me cuenten todo. ¿Cómo estás, campeón? ¿Eh? Cuéntamelo todo. ¡Ay, mis hijos! ¿Cómo lo hace que me ha quedado, ¿eh? ¡Ay, mi princesita! Pero no hay que ponernos tristes, ¿verdad? ¿Eh? Porque yo voy a verlo sin ir y me voy a quedar a pasar con su hermanito ¿eh? ¿Qué les parece? ¡Vente! ¡Sí, te déjame verla a ella! Mira, la madre. Gracias por acompañarme, Toña. ¡Ay, tú sabes que lo hago con mucho gusto! Además, yo también voy a misa todos los días primeros. Sí, Toña, hay que darle gracias a Dios por lo que nos da y también por lo que nos quita. ¡Ay, no! Eso sí, cariño. Pues, Toña, porque si él nos quita algo o alguien que queremos mucho es porque tiene una razón muy poderosa. Vaya, hasta que apareció la señora. ¿Se puede saber por qué no bajaste a cenar? ¿Es a mí? Por supuesto que es a ti. Ah, pues entonces déjame ver por qué no bajé a cenar. Porque da la casualidad de que cuando iba rumbo al comedor escuché una plática muy íntima entre mi mamá y su intento de novia y me enteré que yo soy el peor accidente que has tenido en tu vida. Sí, mamá, no pongas esa cara. Yo misma lo escuché. ¿Y si no te importa? Con permiso. Voy a la iglesia para pedirle a Dios que este año me dé una madre, pero una de verdad. Vámonos, amor. Abuelita, no sabes qué gusto me dio que pasaras año nuevo con nosotros. A mí también, hijo. La pasé muy a gusto. Lástima que Rosenda no haya estado con nosotros. Ay, no te preocupes, ya sabes cómo es de cortada. Oye, abuelita, ¿por qué no dejas de estar del tingo al tango y te vienes a vivir aquí con nosotros? Yo te extraño mucho. No, hijo. Yo tengo que regresar a la casa de descanso. Además, yo tengo un trabajo que no puedo dejar. ¿Un trabajo? Sí. Le ayudo a Berta a organizar todos los eventos sociales y a recaudar fondos para la casa de descanso. Bueno, abuelita, como quieras, pero prométeme que vas a venir a visitarnos más seguido. Sí. Lo prometo. Bueno. Mónica, ¿pero qué haces aquí? Si te dimos vacaciones para que te quedaras allá con tu familia. Ay, señor, es que pues yo ya no me hallo con ellos y se acabó la cena y pues tomé mi camioncito de regreso. Ay, Mónica, pues si hubieras quedado con nosotros. Oiga, mi Roberto, se fue a desayunar con Guadalupe. Y bien, ¿me puedes decir por qué no me invitaste a cenar ayer contigo? Ay, no fui a cenar, simplemente fui a dejar a mi hijo. Era algo íntimo, entiéndelo, algo personal con mi hijo. Ah, sí, ya me lo imagino. Entonces cuando nos casemos vas a tener desayunos, comidas, cenas íntimas. ¿Y yo qué? Tú vas a tener que aprender a ser tolerante porque no pienso dejar de ver a mis hijos, ¿entendido? ¿Y para qué los quieres ver? Me supongo que les vas a dar muy buen dinero para que me iban bien. Mira, los voy a ver por salud mental, porque los quiero, porque necesito verlos, ¿comprendes? Son mis hijos. O sea que vas a seguir viendo a Perla. Tal vez sí, tal vez sí. Y por favor, ya quita esa cara, vámonos por Dios ya. ¿Te acuerdas cuando me traías aquí y no me gustaba? Sí, claro que me acuerdo. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero la diferencia es que ahora estoy más viejo. ¿Qué pasó, papá? Tú eres muy fuerte. Ah, no te creas, hijo. Los años no pasan en balde. Bueno, hablando de viejos, te platiqué que Carlos ya vendió sus acciones de juvenil. Ah, ¿por fin se decidió vender? Sí, sí, sí. Parece que estaba invirtiendo en la bolsa de valores y, por cierto, le ha ido muy bien. Pues me da mucho gusto que le vaya muy bien. ¿Y a quién le vendió sus acciones, eh? A Matilde Gómez. ¿Vendió sus acciones a Matilde Gómez? Sí, sí. ¿Por qué? Es que esa mujer no me da nada de confianza. Pero yo tendré oportunidad de vigilarla muy de cerca. ¿De qué hablas, hijo, eh? No te entiendo. Yo me entiendo solo, no te preocupes. ¿Sabes? Me da mucho gusto saber que mi hijo se está convirtiendo en todo un empresario. Pues tengo muy buen ejemplo a seguir. Todo lo que he aprendido se lo debo a Perla y a ti. Hijo, yo estoy muy orgulloso de ti. Eres un muchacho muy trabajador y por eso quise que viniéramos aquí para decirte que puse todas mis acciones a tu nombre. ¿En serio, papá? Sí. En serio, hijo. Todas. Bueno, pero son tuyas. Tú las has trabajado toda la vida. No sé. No, no, no. Eso no importa. ¿Sabes? Así es como quiero que sean las cosas. ¿De acuerdo? Como tú digas, papá. Bueno, pues vamos a celebrarlo. Mesero. Señor. Una botella de... ¿Qué te parece una champaña bien fría? ¿A estas horas? ¡Claro! Una botella de champán bien fría, por favor. La ocasión lo amerita, ¿no? Bueno, yo creo que sí. No sé cómo tuvo el descaro de ir a la casa. Pues perdóname, Perla, pero no fue descaro. Roberto es el papá y tiene todo el derecho del mundo de ver a los niños cuando quiera. Bueno, vamos a hablar de cosas más interesantes, ¿no? ¿Sabes algo sobre la doctora Ana María Valdés? ¡Jule, Perla! ¿Qué? ¿Qué pasó, Toña? Pues hace un montón que no la veo. Bueno, por lo menos ¿sabes si ha hablado últimamente con mi mamá? Que yo sepa, no. ¿Por qué? No me digas que piensas ir a verla después de la broncota que tuvieron. No sé. Entonces, ¿por qué preguntas? Es que... A ver, préstaselo a tu hermanita. Es que Rosenda me dijo algo que tenía que ver con mi mamá y la doctora. ¿Y por qué no la vas a ver? Segurito está en la clínica. ¿Eh? ¿Qué es eso? Sí, ¿verdad? Puse. A ver, préstaselo tú a él. Caberita, caberita. Prohíbeme Prohíbeme El principio de escribirte más Pero llévame a lo más prohibido Cuando sueñas conmigo Nunca te has atrevido La cruz Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido Gracias.